Una gran delicia lojana, único por sus ingredientes y sobre todo por su tradición. Existe una gran variedad de tamales en el mundo y en Ecuador uno de los más conocidos es el tamalojano. Un plato tradicional de la sierra ecuatoriana. Son envueltos en hoja de achira y hechos a base de maíz. ¿Linieron por el 8 de septiembre? No, mi esposa se va a visitar y les envío unos tamales que se sirvan con unos cafecitos. ¡Qué buena persona, señora Rosita, entonces! ¡Claro! Ya la gente ya no hace eso. Y mire, ya va espesando, espesando, espesando. Así veo. Se le bate una media hora. Ah, media hora tiene que ser batido. Media hora de batirle y se le deja que se repose. El tamalojano le brinda a la ciudad una gran identidad cultural. El paso a paso de la preparación del tamalojano. De las manos de Rosita, que ya lleva preparándolo 40 años. Ay, mi casa, mi abuelita, mi mamá. Este es el caldo. Se le cocina al día con el ajo, pimiento, perejil. Poner en medio una jama. Y luego se le pone aquí esto que está hirviendo para que como que se viene a zancochar un poquito la masa. Esta es la clave del tamalojano. Así es. Porque en todos lados hacen tamales, pero no sabía que lo hacen así. Es una receta de la abuela. Sí. ¿No es cierto? Aquí ya está con la manteca. Son 10 libras de maíz pelado. Ah, maíz pelado. Maíz pelado y molido. Para eso yo le pongo unas 2 libras de mantequita, que ya le puse anteriormente. Con el agua caliente de lo que se le cocinó la cabeza, el caldo ese que le da un buen sabor. Ajá. Y sale el tamal muy rico. Así le veo. Qué bien. Este le deja usted reposando hasta mañana. Ah, solo hasta más tarde, pero si se le deja hasta mañana es mejor porque alza más y sale como bizcochuelo el tamal. Ah. Así es. Qué bueno. ¿Usted a quién aprendió, Rosita, a hacer los tamales? Ah, en mi casa. Mi abuelita, mi mamá. De aquí loja, aquí no sabe hacer tamales. ¿En serio? Así es. O sea, es parte de la gastronomía lojana. Así es. Y mire, ya va espesando, espesando, espesando. Así veo. Se le bate una media hora. Ah, media hora. Tiene que ser batido. Media hora de batirle y se le deja que se repose. Ah, yo pensé que ya, así nomás rápido, ya está. Aquí hay que batirle una media hora para que se concentre la manteca. El tamal hojano se originó en una reunión entre familias. Envolvieron maíz molido con relleno en hojas de achira. Y cocinaron al vapor. Cuando estuvo listo se dijeron entre todos. Esperemos que el invento esté bien. Una señora que no era lojana respondió. Ta mal. Por esta razón, este preparado se quedó con ese nombre. Está bien calientito. Tiene que ser la de la cabeza. La cabeza del chancho le da más sabor. Y esta tiene bastante carnecita. Más concentrado. Sí, otro sabor. Más como el lomo. Entonces, esto se le adoba con unas salvejitas y unas zanahorias picadas. Bien, Rosita, bien. Le felicito porque hay que tener mucha habilidad y buen cerebro para ir pensando todos los platos. ¿No es cierto? Así es. Más que todo, da el sabor. Y tener buen sabor. Buen sabor, claro. ¿Usted hace esto todas las semanas o cómo es? No, cuando de repente se me ofrece, me da ganas y se me ofrece. Ah, para la familia. O sea, usted no vende aquí esto. No, pero sí vende en el fondo. ¿Al fondo? Que es el mismo estilo. Es del mismo estilo. Solo, claro, ya. O sea, que ahora no tiene usted tamales. Yo no. Sí, por hacer más para más tarde. Ya. Ya están. A ver si se le desmenuza. Se le entrevera. Se le entrevera con la zanahorita y la abeja tierna. ¿Qué tal? ¿Qué tal la cocina? ¿Si le gusta o no le gusta? A la salida. ¿A no mucho? Bueno. Bueno, digamos que ese ya está adobado. Entonces se le pondría la carne así. Esta ya bien adobadita. Se le envolería así. Y está el tamal listo para ir a la olla. Y se le cocina por una hora. ¿Una hora? Una hora. Y delicioso. Sí. Con este recorrido gastronómico, le demostramos al mundo la autenticidad de los sabores en todo el Ecuador. Algunos le ponen esto, otros lo que quieran. Pollo, carne. Rosita ayer, por ejemplo, le puso la carnecita de la cabeza del chancho. Aquí los cueritos. Esa es diferencia. Me gusta. Tiene un muy buen sabor para un desayuno, para una tarde. Delicia. Recomendado.